El rapero Tekashi 69 enfrenta nuevos problemas legales, pues un antiguo caso criminal del cual se declaró culpable por abusar de una menor de edad en el 2015. Que después no me estés choteando, ya me mandaron la ubicación en el rey donde tú te estás quedando, y cuando me veas llegar y me tengas de frente vas a estar temblando, o si te cogemos en la calle te juro que a tu móvil le damos stop, la gente sabe que tú estás pegado, pero no más que yo, en la calle ni respeto, y eso lo saben todos, partera que con su fina y después que choteaste a todos los blogs, tú que operas con los Federico, cabrón tú siempre has sido chota, por eso fue que en el gimnasio te cogieron y te partieron, la boca, fuiste a la policía, y después de eso le levantaste un caso, tú eres el significado, de la palabra fracaso, yo estuve preso, genio, pero a mi hermano nunca lo echo diez, me eché todos los cargos arriba, y como un hombre me porté, sin embargo a ti te metieron preso, cabrón, pero saliste al otro día, claro mamón, si tú trabajaste pa' la policía, brrrr. Tecachi 69 testificó ya contra dos de sus excompañeros de la pandilla Nine Trey de Nueva York, eso sucedió ante una corte federal de esa ciudad, donde las dos horas que duró su testimonio, Tecachi admitió, Le pegué, le pegué, es una pesadilla, es la madre de mi hija. Un mes después de que me fui con él, esa fue la primera vez que jugó sus manos en mí. Ahora con la novia del rapero de Brooklyn, Tecachi 69, que reveló fotos donde ella aparece golpeada y con la cara hinchada por golpes, que dice, le propinó el rapero. La chica de 23 años contó que el cantante le cambió a puños en un hotel sin ningún motivo el pasado mes de octubre. Dice que en los siete años que llevaron juntos, la golpeaba de manera constante, reveló que es un loco de celos y lo llamó enfermo sexual. La madre de tu hija dijo que tú tenías clama y así filigo no rea. Y que le caíste a Jaupe 500 veces y comenzó tu fronteja. Hablándome mierda de mí por la red y todas las mujeres las golpea. Te abusaste de una menor de ayer, es tan puerco que hasta lo postea. En el tribunal, fue en mi página tu declaración. Y mientras tú viste trancado, te chingaron su maricón. Te dejaron el culo abierto y pa' poder cerrarlo hasta te operaron. Con ese pelo largo y estoy de nuevo de colores, cabrón, tú estás raro. Te inyectaste botón en el bicho, pa' que te creciera. Y te hiciste la lipo pa' bajar la barría, cabrón, como por cuybela. Pero eso no funcionó, pa' ver si de nuevo te operas. Ver a trompa maricón latino que te gusta metértela entera. Desde que botai el link, ahí fue corriendo este traje de leche. Mejor bajapata pa' donde estoy, pa' que en la cara te la eche. Tú eres un infeliz, la gente que te rodea por el dinero. Y cuando te vea en la calle, te juro que te vacío un pen entero. Me mandaron una foto tuya, donde a mi hija tú estás cargando. Tú quieres que te mate, cabrón, o qué es lo que tú estás buscando. Cómete el link con pata, gay a mí no me interesa. Pero vuelve a tocar a mi hija, te juro, te llena el hueco la cabeza. Tú tienes con pleno rapón, tú eres una fucking rata. Tú vas a sentir la presión, te voy a prender flufo, bata. Y después que te vacío en la cuarenta en la cara, te voy a dar con la culata. Ella, tú no hacés ni concierto, mamón, porque nadie te contrata. Yo represento el barrio, los malientes, las pistolas, callejón. Donde se vive el frente y no se perdona la traición. Tú, en cambio, te apretaron, mi bendita, todos tus panas. Te cachillo el charco en charco, saltando como la rana. Tú, en cambio, te apretaron, mi bendita, todos tus panas.